Temtem, el juego que desbancará Pokémon. ¿Para qué mentir? La mayoría estamos decepcionados con el juego de Pokémon de este año. Ya tenemos canto hasta en la sopa, y la verdad es que no son muchas las novedades que Pokémon Let's Go Eevee y Pokémon Let's Go Pikachu traen consigo. Al menos las que los jugadores habituales esperaban ver. La verdad es que tenemos más en la mente la octava generación de 2019 que lo que nos va a llegar este año. Creemos que Pokémon se acaba de ganar un rival digno debido a que en noviembre, al igual que Let's Go, saldrá la alfa de Temtem. Un juego que saldrá en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. O sea, ya de por sí tiene muchísima ventaja para el tema de venta su decisión de ser sacado en multiplataforma. Y es que se hace evidente de que Temtem está inspirado en Pokémon, igual que muchos juegos RPG de criaturas para móviles. Solo que este está llevado a otro nivel, que es lo que lo hace distinto. Todo lo que siempre pedíamos a los juegos de Pokémon, Temtem parece tenerlo. Queríamos personalizar nuestros personajes con ropa o cambio de apariencia, Temtem lo tiene. Queríamos distintas dificultades, vaya un modo Nudlock, Temtem lo tiene. Queríamos nuevas criaturas, Temtem lo tiene. Viene con casi 200 nuevas criaturas. Además con sus formas Chinese, que en este juego se llaman Luma. Queríamos que nos siguiera nuestras criaturas, pues Temtem lo tiene. Y lo mejor de todo es que siempre va a ser en multijugador. Bueno, siempre que tengas internet. Y es que en Temtem estará rodeado de miles de jugadores online caminando al lado de sus Temtem, como si de un Pokémon MMO se tratase. Solo que este juego no está hecho por fans, sino por profesionales del mercado. Eso sí, si no tienes internet no podrás jugar a Temtem. Al menos hasta el momento es lo que se espera. En gran parte debido para intentar evadir el tema de hackeos dentro del juego. Aunque parezca una desventaja, es totalmente lo opuesto. Nadie podrá patearte el culo con su Temtem perfecto hackeado y eso se agradece muchísimo. Así que el valor de lo conseguido dentro del juego es real. Y la verdad es que hoy en día internet se ha establecido prácticamente en todo el mundo, por lo que esto no será un gran impedimento. Eso sí, será un fastidio no poder jugar con tu Switch sin conexión Wi-Fi. Pero bueno, vamos a centrarnos primero en las cosas que mejora de Pokémon. Para empezar se elimina cualquier rastro de máquinas ocultas. En el juego contarás con objetos como una tabla de surf para ir sobre el agua y dispondrás de diversas mecánicas para volar, ya bien sea en el mismo mapa o volar instantáneamente entre ciudades. La historia del juego contará con unas 20 o 30 horas, pero tras ello el juego no acaba, ya que al ser un juego online suponemos que irán sacando eventos cada poco tiempo, así como están sacando en Pokémon GO. Además tendrás una infinidad de cosas que hacer en online junto a otros jugadores, cosa que en Pokémon es imposible e impensable. En el juego existen 12 tipos, algunos ya conocidos como el tipo fuego o el tipo agua, o incluso el tipo natural que vendría a ser el tipo planta por así decirlo en Pokémon, pero también existen nuevos tipos como el tipo digital o el tipo cristal. No es para asustarse la verdad, pues siguen teniendo bastantes parecidos con los de Pokémon y no tendremos que liarnos mucho a la hora de aprendernos una segunda tabla de tipos. Una de las características del juego que más nos ha llamado la atención, sobre todo a mí, es que Temtem se comprometerá tanto con la personalización que podremos tener incluso nuestra propia casa, basándose un poco en las bases secretas de Pokémon, pero llevándolo claramente a otro nivel. Todas las casas estarán localizadas en un lugar de la región, una especie de barrio residencial, y hasta el momento lo que sabemos es que no habrá ampliaciones de tu casa, tipo Animal Crossing por así decirlo, pero sí que habrá una gran cantidad de posibilidades de decorarla a nuestro gusto, ya que tendremos muchísimos muebles a nuestra disposición o incluso trofeos que ganemos durante el juego. Al final de todo, nuestra casa reflejará lo que hemos logrado y cómo lo hemos hecho. El competitivo también es llevado a otro nivel. Si de algo se quejaban mucho los jugadores de competitivo de Pokémon, es que a veces el juego depende mucho de la suerte o el azar, por precisiones de ataque o posibilidad de cambiar el estado de un Pokémon. Esto en Temtem desaparece, ya que se está intentando premiar al jugador con más habilidad o conocimientos y no caer en la suerte, por lo que no veremos fallar movimientos 5 veces seguidas y no rezaremos porque nuestro bomba lodo tentiano envenene al rival. Además, Temtem cuenta con un competitivo mucho más avanzado que el actual de Pokémon. Se pretende hacer que todas las criaturas tengan su lugar en el combate con un sistema de baneo similar al de League of Legends o Dota. En los combates competitivos que hemos visto comenzarás con un equipo de 10 y en un sucedáneo de Pixie Bang acabaréis los dos con un equipo de 4, el cual conocerá a tu rival antes de entrar al combate. Con esto, Temtem intenta no desbancar ninguna criatura y que no sea un meta constante de 20 criaturas entre 800 como pasa en Pokémon. Pero bueno, hemos hecho un repaso por encima de muchas cosas que va a traer Temtem. Pero es obvio que hay muchísimas más de las que no hemos hablado y mucho más trasfondo de las que actualmente sí lo hemos hecho. Así que si queréis saber más sobre el juego y que traigamos la semana que viene otro vídeo de Temtem, dejad un buen like, suscribiros al canal y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta otra. ¡Gracias!